Ya estoy cansado de absurdas ideologías Ya estoy cansado de absurdas librerías vacías De escuchar tanta porquería Mientras con un sol candela Seguí bonarando en callería Porque al agua de mi lago El petróleo la dejo en podría Y es que suben las apuestas La cultura contrarresta Mientras muchos kinky rappers Sobre muchos bien protestan Pero lo que más apesta Es que solo sacan cuenta Nunca han aportado nada Nunca he escuchado propuestas A excepción de algunos que reventan la caja Mientras retumba el bombo Como un gol lo dejo Compongo, compongo, rimas propongo Y las pongo con orden En mi orden no hay desorden Que me llame a los dos En este presunto asunto Pongo punto a lo disfruto Sacando el fruto oculto Mientras muchos hacen culto El rap lo disfruto Como presidencia un bruto Escúchame No vengo a hacer rap con PT Ni a decir que lo hacen mal Y que yo lo hago bien Solo por un momento Intenten Usa la mente Tenga en cuenta que somos Todos representan Oh shit Yo solo quiero Que en cuenta tengamos A veces no entendemos Quiero que nos entendamos Que no nos discriminemos Por el sitio en que vengamos Para que nos apoyemos Y vivamos como hermanos Me gusta Venezuela Me gusta Venezuela tanto como a ti Escuchar rap de los libros Escuchar rap del street También quisiera levantar mi bandera En otro país Creo en ti Sí, pero voy a mí Oh shit Situación propensa A ponerse densa En la inusidad de aquel que piensa Solo en la maldad Su personalidad Se torna densa Y no hay que abogar por esa Rimando a pereza Para no pasar por presa De un cazador con mal humor El honor es la destreza Escucha esta pieza Que a la pista se adereza La envidian los muchadores La quieren toda la fresa Por el contenido inmerso En mi prosa y en mi verso Con beso me expreso Para que revienten tus sesos Si lesos tus huesos Pero tu mente Yo caducidad La trasladé A otro universo Perdón Que a veces suele ser ufano Pero es que de mi mano derramo Contenido a clavo No difamo Ni prote yo pago Solo me gusta escribir Y de la escritura Ser esclavo Creando eslabones A mis cojones Si no les gustan Lo que el señor compone Que dispone Disque de contenido rebuscado Pero te propone Cuestión a la que Muchos no le ponen Y que decidieron hablar De puro plomo Plomo en sus canciones Y estoy claro Cual es nuestra realidad Pero por más Que así marche Yo no la voy a apoyar Creo en el renacer Que has de venir Y que he de crear Y si así pienso Yo solo Solo me voy a quedar Aunque suelo tolerar Y apoyar Hasta el que mira mal La vida me dio El gran don de perdonar Por eso sé que Al mundo Solo se viene a amar Solo se viene a amar Solo se viene a amar No hay sinatra en el piti Escúchala Los uranos están aquí En conexión con la capital En conexión con la capital No hay sinatra en el piti No hay sinatra Es un placer de nosotros Y de nuevo